bueno chicos aquí tenemos un balcón vale donde podemos ver la isla desde aquí arriba vale y la verdad que las vistas son brutales ya estoy disfrutando de unas vistas privilegiadas vale bueno estoy bastante cansado de subir porque tuve que venir por todo este camino aquí bordeando y bueno la subida la subida es de montaña sabes y guau bueno chavales por fin podemos ver el edificio ahora de día vale este que tenemos aquí que es típico porque es bueno lo habíamos visto ayer de noche resulta que son las casas típicas blancas casas bajas de baja altura y la bóveda es azul vale bueno allí tenemos la torre vale es de la monona iglesia aquí en el centro de fira bueno hay una parte del pueblo que le llaman o sea para subir le llaman caldera y bueno la verdad que o sea estoy impresionado porque es un sitio muy paradisíaco es muy bonito y igual la verdad que si venís a si venís a santorini no os va a defraudar porque os va a encantar seguramente o sea es una locura los paisajes son súper brutales bueno chavales bienvenidos a un amanecer en fira vale aquí en santorini me encuentro tomando mi buena cerveza así madrugando por la mañana bueno chicos me encuentro ya amaneciendo en santorini lo prometido es deuda y os dije que vería por la mañana antes de coger el avión el avión me sale a las 11 35 hora local y aquí son las 6 de la mañana casi esas zonas 5 y 45 y ya está amaneciendo así que voy a salir bueno chavales bueno chicos qué tal bienvenidos nuevo blog vale estoy súper feliz he madrugado como os había dicho en el día de ayer y es que ahora pues ha salido el sol sabes son las buenas son las seis y media de la mañana y la verdad que está haciendo un día bastante bastante bonito la verdad sea el sol allí con detrás unas nubes hay un cielo espectacular vale y bueno preparado para un gran día en santorini en unas horas a lo largo del día de hoy me sale un vuelo entonces quería aprovechar el tiempo la estancia aquí en santorini porque como estoy visitando tantos lugares pues tengo que organizarme como bien os había comentado ya anteriormente así que voy a aprovechar y ver ahora a lo largo de la mañana todo lo máximo que pueda y disfrutar de esta maravillosa isla bueno chicos yo estoy alojado en otro hotel lo que pasa que para para ver los paisajes estoy entrando por hoteles diferentes por caminos para poder ver lo que es o sea las vistas de santorini porque son espectaculares vale estoy aprovechando para visitar entonces me voy moviendo por las callejuelas bueno es que es algo algo típico aquí vale no os había comentado algo típico de santorini también en mi cono será algo parecido no pues resulta que hay muchas calles muy estrechas entonces puedes caminar por callejuelas es una una gozada porque todo está como muy muy centralizado muy sabes calles pequeñitas hasta entonces te vas moviendo vas yendo a tiendas supermarkets o sea bueno hay tiendas de ultramarinos vaya pero son tiendas pequeñas donde puedes comprar también gelatos o sea puedes hacer muchas cosas pero está todo como muy en sitios así como muy pequeños sabes o sea ya el espacio es lo que quiero deciros es que el espacio es reducido pero se disfruta un montón o sea se puede ir fácilmente a todos los sitios de interés turístico de la de la isla y bueno chavales pues estoy disfrutando muchísimo y bueno chavales pues me he puesto vale en una camiseta azul voy con los colores típicos de la isla vale o sea el blanco y el azul es algo muy característico en los edificios bueno no en todos pero en muchos edificios sí y bueno es parte del paisaje y una parte reconocida de todas las postales y todas las todas las cosas paradisíacas que veis de santorini así que chicos voy a bajar hacia la zona central pues aquí estoy de chile vale mientras consumo la cerveza bueno de un paseo aquí bajo el sol porque es relativamente muy temprano vale y bueno ya hay rayitos de sol o sea es una maravilla esto y ya estoy viendo las típicas construcciones vale que os comentaba ayer ayer es lo que pasa que al llegar del avión y tal cuando o sea ya tardecía claro sólo me dio tiempo a probar lo que es el hotel a sentarme acomodarme un baño en la piscina tal pero no pude ver porque todo lo que vi era de noche así que ahora chicos estamos aquí vale y con un amanecer increíble puedo ver lo que es los edificios típicos típicos de de fira bueno es santorín y fira queda como hacía hacia mí hacia mi mano derecha tengo que seguir caminando esto es una iglesia de aquí vale lo la parte la parte de ella chula de que es reconocible es como la parte de atrás que se ve la cúpula con el color típico azul en la bóveda vale y bueno chavales pues es una maravilla chavales me voy a salir de la de esta calle vale voy a voy a girar hacia el centro por la parte de arriba donde está la carretera principal aquí ya había gente la gente local sabes gente que vive aquí en la zona pues ya estaban hablando entre ellos tal no entiendo nada de lo que dice la gente aquí supongo que hablará en griego pero bueno con con inglés la verdad que puedes ir a cualquier parte del mundo porque con el inglés te entienden aquí también si les digo que soy de españa o sea me han preguntado en varias ocasiones algunas personas de a ufo a spain spain españa o o sea que saben que obviamente hay turismo español lo que pasa que en estas fechas es más complicado porque hay poco turismo estamos en temporada baja no yo es el momento en que pude venir porque estuve visitando otros lugares y bueno pues no he podido venir antes aunque también su ventaja es que así disfruto más del de la estancia porque al haber menos gente es como que tengo las cosas más vacías o sea estoy más tranquilo más sabes tengo más espacio para mí digamos es mejor en ese aspecto chicos realmente respecto a mí a mi casa abuela mi país la diferencia horaria no es algo exagerado son muchas horas de aviones o sí pero no es muy exagerado porque la diferencia es una hora o sea es una hora más lo que sucede es que el tema de la luz los usos de digamos del sol o sea de lo que es el día y noche aquí a cierta hora pues ya es noches a las cinco de la tarde bueno incluso antes a partir de las cuatro suele estar bastante como nublado como ya como apagado el día y alrededor de las cinco ya empieza como a digamos el atardecer de el atardecer pero de la noche o sea a las seis ya es noche o sea prácticamente ya hay farolas encendidas aún hay luz pero pero ya hay poca luz no a las seis y entonces a las siete ocho de la tarde aquí ya es noche es como si en mí como si en mi casa fuese en las diez o las once o las doce de la noche o sea realmente la diferencia es una hora o sea aquí es una hora más pero lo que es el el día pues aquí atardece mucho antes también sale mucho antes el sol o sea yo me he levantado ya las cinco de la mañana vale para poder disfrutar el día en santorini o sea para poder aprovechar las máximas horas de sol y ahora pues está un día soleado y ahora van a dar como las siete de la mañana ya y sabes y si está muy bien la verdad la temperatura es muy agradable no hace frío en españa aseguran o sea bueno en donde yo vivo en galicia vale en la zona noroeste de galicia provincia de la coruña seguramente haga bastante frío y normalmente hay lluvias el clima no no acompaña pero bueno acompaña para otras actividades o bueno que puede venir un maravilloso día igual sabes pero bueno el clima es bastante diferente aquí es distinto allá seguramente aún aún esté amaneciendo o sea y aquí ya ya es día además algo curioso algo que me encanta de santorini bueno y de la zona donde estoy es que quizás sea por el clima o los paisajes la sala lo bonito que tienen aquí que además la gente es muy simpática vale y por ejemplo si tengo cualquier duda me dicen lo que sea me ayudan a encontrar los sitios o sea es gente súper amable vale o sea te hablan de una manera muy educada o sea es lo normal obviamente no pero o sea somos personas tal pero que aquí tienen una amabilidad y un trato que la verdad que guau sabes o sea es como que por ejemplo en zonas más frías la gente es más seca sabes más guau es por aquí y tal o bueno o te ponen mala cara depende si estás por ejemplo tardando en una cola o cualquier cosa a ver susceptible sabes que le pasa a cualquier persona aquí sin embargo es como más la gente más calmada más tranquila más ya ya yo can go de verdad o sea te hablan de una manera tan educada y esto tan bonito sabes que al final disfrutas mucho más así que chicos bueno vamos ahora a la zona principal vale lo que es main street o sea la plaza principal del pueblo que es donde estuvimos ayer y tiene bastantes locales vale locales de o sea de comida de para poder tomar algo estar allí desayunar yo que sé o sea puedes hacer muchas cosas aquí la verdad así que chicos bueno pues vamos a conocer santorini bueno chicos hemos llegado a la parte principal vale de lo que es santorini y ahora pues vamos a intentar ver la zona de los edificios vale entonces bueno pues ahora tengo que caminar hacia este arte esto es fira bueno chicos estoy caminando por el centro bueno a ver es lógico las tiendas ahora mismo están cerradas no era como ayer están cerradas por la hora o sea abría en el horario comercial no como o sea como es lo habitual en cualquier parte del mundo no tienen un horario y claro para aprovechar el día pues me levantado tan temprano no es lo que es lo que estaba comentando o sea son en torno a las buenas son las 8 de la mañana o sea ya llevo caminando una hora por aquí por la isla bueno una hora y pico y estamos trabajando vale me encuentro solo y la verdad que estoy disfrutando muchísimo muchísimo pero no os lo podéis imaginar vale porque las vistas que tengo y todo lo que puedo ver es increíble o sea puedo ver aquí los bares vale de copas donde estaba ayer tomando tranquilo mi helado y puedo o sea puedo conocer ahora el paisaje verlo así de día es muchísimo mejor se disfrutan mucho más chicos aquí había una zona de bares ayer había música y chicas bueno gente aquí ambiente no había mucha gente tomando y tal y bueno es que aquí todo es así es como paradisíaco y o sea el idílico sabes y entonces ahora me encuentro aquí en un balcón vale y puedo ver las vistas de santorini o sea vale chicos esto es lo que quería ver ayer vale lo que es santorini y podemos ver aquí vale los barcos que están allí al fondo vale hay dos cruceros y bueno barcos más pequeñitos hay embarcaciones y bueno es una locura vale voy a seguir dando un paseo y es que es una maravilla vale es un destino turístico o sea que disfruta mucho chicos la verdad que es muy bonito todo vale aquí tenemos las vistas al mar vale y vemos lo que es santorini fira uff o sea una locura vale porque es muy bonito todo es algo digno de ver y bueno chicos ahí tenemos también un acantilado bueno eso no sé ahí no sé muy bien que que habrá bueno hay alguna casa hacia abajo pero lo típico está por aquí bueno vamos a seguir viendo vale vamos a ver hacia esta zona lo interesante chicos está bueno es todo interesante no pero algo que me llama la atención en allí arriba está la iglesia y podemos ir a ver la hora y vamos a seguir y nos